Otro SUV llegará al mercado mexicano en los próximos meses, y lo más seguro es que tengas en la mente el nombre del nuevo producto de Chevrolet, ya que regresará a su portáfilo de productos la Captiva como modelo 2022. En este video te contaremos los detalles que conocemos hasta el momento de este nuevo vehículo. Esto es Motorend, ¡acompáñanos! ¿Qué es la Captiva Sport? Debería tener dos o tres filas de asientos y mide 4.65 metros, por lo que será uno de los productos más grandes del segmento. Hablando del equipamiento, Chevrolet confirmó que tendrá faros LED, rines de 18 pulgadas, techo panorámico, asientos forrados en piel sintética, una pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, puertos de carga para la primera y segunda fila de asientos, cámara de reversa junto con sensores de estacionamiento traseros, entre otros apartados más, en las diferentes versiones de equipamiento que se comercialicen. Todo parece indicar que no será un producto que destaque en este apartado, pero contará con los elementos necesarios para ganarse al público. Hablando de la calidad, este nunca ha sido un punto fuerte de la marca, por lo que podríamos esperar una selección de materiales y nivel de ensamble que se ubicará en la parte promedio del segmento, superada por muchos otros vehículos. Pasando al tren motriz, aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que esta nueva Captiva montará un motor de 4 cilindros, 1.5 litros turbo cargado que genera 148 caballos de potencia y 188 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT, mecánica con la que buscará ofrecer un buen desempeño por las dimensiones de este SUV y lograr buenos consumos de combustible. Hasta aquí no se escucha mal, pero llegamos a la seguridad, donde esta Captiva será un producto deficiente, ya que contará con solo 4 bolsas de aire y los asistentes electrónicos mínimos, como frenos ABS y control electrónico de estabilidad. Tendremos que ver los resultados del comportamiento de la estructura, porque aunque sabemos que las bolsas de aire no lo son todo, los demás SUVs a los que se enfrentará ofrecen mínimo 6 bolsas de aire junto con más asistentes electrónicos. En México, esta Captiva se posicionará por debajo de Equinox, que por su rango de precios no ha tenido las ventas esperadas y por encima de la nueva Tracker. Sus principales rivales, teniendo en cuenta que tendrá 2 y 3 filas de asientos, serán Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander y Seat Tarraco, por mencionar algunos modelos del segmento. Llegará a nuestro territorio en los primeros meses del 2021 desde China, país donde se desarrolló y también donde se ensambla. Te compartiremos más detalles e información en las próximas semanas. Y no olvides que todos los días te estamos compartiendo un nuevo video aquí en nuestro canal. Y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo.